hola amigos bienvenidos hoy vamos a compartir el nuevo juego de supercell rush war estamos haciendo el primer gameplay y bueno recién estamos en plena introducción como pueden ver acabo de desbloquear nuevas nuevas cartas nuevas tropas y vamos a ver de qué se trata un poco el juego que son batallas rápidas aquí yo todavía sigo en la introducción más o menos nos va explicando cómo se juega si acá como pueden ver tenemos donde podemos mejorar las tropas sería como una armería este juego la verdad que tiene mucho mucho parecido de boom beach ok mucho mucho parecido de boom beach eso la verdad que me eso me gusta vamos a ver a qué tenemos una carta que parece el matón el matón de boom beach lo podemos mejorar ok le vamos a subir un nivel perfecto le aumenta la salud el daño daño por segundo también aumenta ok luego de esta tropa tenemos aquí la pichar ok esta va tirando las pelotas pero bueno no son pelotas son como bombas estos es similar a lo que serían bombarderos o los granaderos de boom beach es parecido ya lo van a ver en acción ya vamos a atacar perfecto y como pueden ver también aquí tenemos diamantes amigos aquí también tenemos diamantes ok bueno acá tenemos al dinosaurio este que nos va explicando más o menos cómo es la cosa ok y como pueden ver cada vez que subimos de nivel lo que sería más o menos nuestro cuartel principal nos desbloquea defensas nos desbloquea tropas de todo ok vamos a mejorar un nivel más a nuestro cuartel principal y como pueden ver aquí se desbloquea de todo defensas tropas por ahí vio por ahí veo un viejo ok este es un viejo suquero como pueden ver la foto ahí se ve como un viejo suquero prácticamente ya se lo ve por aquí tenemos bueno a otro pero este lo vamos a ver enseguida en acción y acá tenemos otro que están dentro acá tenemos un tanque aquí tenemos un tanque ok vamos a probar todo vamos a probar desde ya probamos todo podemos mejorar lo que sería también esto sería como mejor el helicóptero ok cada vez que mejoramos el helicóptero podemos llevar más tropas al ataque ok aquí cargamos una can tenemos una cierta cantidad de tropas que podemos llevar si lo comparamos con boom beach sería este helicóptero serían como las lanchas tenemos una sola lancha que la tenemos que maxiar para llevar más cantidad de tropas lo tengo recién a nivel 2 como pueden ver me aumentan este dos tropas más ok así que no está mal listo ya mejoramos el helicóptero un nivel más y aquí como pueden ver en la parte de arriba los recursos que tenemos es solamente el oro tenemos los diamantes y estas llaves azules que no sé para para qué servirán desde desde el comienzo pero bueno me imagino que eso servirá para para desbloquear comprar aumentar niveles o para algo interesante no vamos a ver aquí acabo de bloquear nueva tropa que se está aquí vamos a verlo podemos mejorar la pichero que vamos a mejorar un nivel más aquí esto va tirando bomba que está muy buena esta tropa está muy buena o que yo ya la probé vamos a llevar e uno de esto para probar y miren amigos aquí tenemos habilidades especiales lo que sería por ejemplo en boom beach tenemos habilidades para disparar desde la cañonera ok tenemos el bombardero tenemos artillería bengala o sea en la cañonera de boom beach tenemos muchas habilidades bueno esto es similar aquí tenemos las habilidades del helicóptero ok o sea aquí vamos a poder utilizar habilidades desde el helicóptero donde vamos al ataque por ejemplo aquí tenemos la máquina arcade si tocamos la máquina arcade y como pueden ver ya se cargó en la parte derecha podemos llevar habilidades al ataque ok esta esta maquinita que ven en la parte derecha es un ataque aéreo que ya lo van a ver ahora en acción ok vamos al ataque ahora vamos a ver cómo funcionan las tropas van a ver cómo funciona la pitcher cómo funciona el ataque aéreo bien aquí amigos estamos en pleno ataque ok tenemos que destrozar al rival les voy a marcar ahora en pantalla estas cajas que serían y esto es algo similar a lo que sería un poco de la batalla de boom beach y también lo que sería una batalla lo que sea warship ok porque aquí tenemos dos cuarteles o salas lo que lo como como lo quieran llamar que tenemos que destruir para terminar de destrozar por completo al rival ok vamos al ataque como pueden ver el rival tiene defensas tiene algunas tropas por ahí colocadas en el camino se va a defender bastante bien pero igual hay que buscar un poco estrategia combinar tropas para poder destrozarlos ok como pueden ver yo tengo mis tropas en la parte de abajo en la parte izquierda tenemos que ir colocando tropas para que el ataque vaya avanzando pero bueno como yo todavía no sé atacar muy bien que digamos vamos a ir probando más o menos para ver cómo cómo funciona cada tropa no primero que nada vamos a meter los matones bueno yo le voy a decir matón yo le voy a decir matón ok porque es muy parecido la verdad voy a meter matón miren esto por detrás voy a meter a las pitcher que son como si fueran bombarderos o granaderos y vamos a soltar esta aquí y está por el medio que vamos a arrancar el ataque ok arrancamos el ataque y la habilidad especial que es esta tenemos que apuntar en donde la queremos soltar con el dedo como pueden ver con el dedo apuntamos esto se lo voy a tirar amigos a la máquina esta torreta que tiene torreta defensiva se la soltamos ahí como pueden ver no inflige tanto daño la el bombardero bueno esa habilidad aérea no inflique tanto daño pero bueno recién está nivel 1 a medida que vayamos avanzando la vamos mejorando la habilidad ok para que haga más daño como pueden ver amigos estos son las pitcher tiran bombas las pelotas son como granadas y tiene buen alcance tiene buen alcance ok vamos viendo es como les digo como si fueran bombarderos o como si fueran granaderos ok algo similar y lo bueno es que tiene buen alcance y también lo bueno de esta tropa es que hace bastante daño y eso que está bueno la tengo ya a nivel 2 ya la tengo a nivel 2 pero igual a nivel 1 también la verdad que igual sacaba bastante sacaba bastante salud y listo amigos como pudieron también ver tenemos una defensa tenemos que armar bien nuestra base colocar estratégicamente las torretas soldados o sea armar una buena defensa como como en boom beach algo similar a ver bien acá tenemos algunas recompensas de la victoria como pueden ver ahí hay minas ok hay minas para defenderse bien hay minas nada no está nada más la verdad bueno aquí lo que sería tenemos la posibilidad ahora ya de colocarnos el nombre dentro del juego a ver esperen que ponga mi nombre alfredo y vamos a ponerle 7 ok tiene vamos ok acá tenemos nueva liga ok esto se maneja entonces por liga también amigos podemos ver eso vamos a ver aquí nos dice que vayamos al icono de la parte derecha ok vamos vamos a comenzar tenemos que armar la defensa ok ir colocando la defensa bien entonces tenemos minas como pueden ver las minas se las mueve a las dos juntas no se puede separar una de cada lado si o si va juntas así que lo voy a dejar a las minas en la entrada para que los que entren primero se coman las minas desde ya que se coman las minas y vamos a poner ahí algunas tropas por ejemplo a este lo vamos a dejar para que reciban ahí al comienzo tenemos a a estos dos también lo vamos a dejar por aquí a las pichas la vamos a dejar por el medio amigos la piche traten dejarla por el medio porque dispara tiene buen alcance la piche puede defender digamos puede defender los dos caminos ok así que la colocamos al medio ok ahí más o menos al medio para que la piche defienda los dos caminos más o menos no más o menos este uno de estos los voy a colocar aquí uno de estos los meto aquí para que aguante más tiempo listo amigos ya tenemos colocado lo que sería nuestra primera defensa ok o bueno nuestra primera estrategia de defensa vamos ahora vamos a darle comenzar y bueno aquí ya tendríamos el juego arrancado ok ahora sí ya podemos comenzar a ver acá hay algo que se mueve este icono bien ok bueno ese es un pequeño menú nada más bueno vamos a hacer un ataque más ok antes de despedirme ok voy a hacer un ataque más vamos bueno tengo la chance de colocar tres bueno hasta cinco tropas de puro de estos matones pero no vale la pena colocar cinco porque tenemos que ir con tropa más fuerte en este caso voy a meter de dos de las dos de las pichas tres de los matones esto de estos bigotones y tenemos la habilidad especial que si o si hay que meterla y bueno la habilidad que desbloqueado es esta maquinita arcade que es común una bomba artillería pero no hace mucho daño que no hace mucho daño pero bueno es lo único que desbloqueado hasta ahora así que vamos al ataque ahí se meten todos en el dentro del helicóptero la verdad que está entretenido la verdad parece un jueguecito arcade que está entretenido obviamente que a medida que vayamos avanzando dentro del juego vamos a ir desbloqueando nuevas tropas nuevas armas o sea el juego de a poco se va a poner buenísimo bueno vamos a arrancar amigos tenemos que empezar a meter las tropas bueno primero que nada voy a meter bueno vamos viendo primero cómo está el diseño del rival tiene las tropas con escudo en la parte del frente como pueden ver al fondo tiene el mortero ok tiene un mortero al fondo y bueno las demás tropas no sé dónde las ha colocado pero tiene un mortero y tiene las tropas con escudo al frente así que vamos a ver qué onda qué pasa si me meto por el camino de arriba con esto uno o sea un matón una pitcher por ahí por aquí lo mismo un matón una pitcher y tenemos uno más esta la meto por aquí y vamos a ver qué pasa a ver si los otros se van solos directamente a destruir encima lo bueno de la pitcher es que sus bombas sus pelotas hacen daño en salpicadura ok hacen daño en salpicadura como pueden el mortero pega bastante fuerte amigos el mortero pega muy fuerte a ver si lo puedo destrozar justo justo bien amigos atentos ahí como pueden ver el mortero hace daño en salpicadura y como yo separé las tropas una pitcher no murió pero si hubiera desembarcado por el mismo camino hubieran muerto todos hubiera perdido así que ahí tengan en cuenta separar tropas también al final también este ayuda porque si no ese mortero me hubiera terminado reventando así que separar tropas también a veces nos puede salvar del disparo del mortero ahí bien vamos a ver aquí nos pide que apretemos aquí bueno como pueden ver amigos en la parte de abajo tenemos muchas tropas muchas muchas tropas para colocar defensas de todo ok bueno aquí nos pide que bueno podríamos arreglar lo que sería la nuestra defensa pero yo no tengo nada más para colocar no tengo nada más para colocar no te bloquee ni morteros ni más tropas todavía ok bueno amigos este lo que más o menos es el juego es la versión beta como les había dicho es un juego nuevo de supercell si el juego tiene éxito muy pronto vamos a tener una versión global de rush war y en caso de que el juego no le guste a mucha gente el juego capaz que no salga en versión global y capaz que más más adelante lo terminen eliminando pero la verdad que a mí el juego me parece interesante o sea tiene una una mucho muy parecido a lo que sería boom beach por eso la verdad que a mí a mí me gusta porque tiene mucho parecido a boom beach así que yo la verdad que lo voy a probar lo voy a seguir probando lo voy a seguir jugando que a mí me pareció muy interesante bueno de a poco lo vamos a ir conociendo el juego lo vamos descubriendo y ya saben amigos aquí en el canal vamos a empezar a subir gameplay de este juego este es el gameplay número uno ya seguro que más tarde o mañana voy a estar subiendo el segundo gameplay de este juego y bueno voy a tratar de avanzar y a ver qué tropas más puedo desbloquear o qué defensas puedo seguir desbloqueando ok pero bueno por el momento lo vamos a dejar aquí y bueno para los amigos que no sepan cómo descargar el juego me lo avisan por la parte de los comentarios y más tarde en un rato voy a estar subiendo un tutorial cómo poder descargar el juego con una VPN de Canadá es muy sencillo así que bueno ya voy a estar subiendo un tutorial de cómo descargar y jugar Rush War así que bueno cualquier cosa me avisan en la parte de los comentarios si tienen algún problema con el juego ok así que nada amigos un saludo gigante para todos un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo con la parte de los comentarios y las personas ve ahí con la parte de los comentarios